Ya no sabes que la terra, no me sabes ni mucho la razura Ya no sabes que tú me das tú Y así me quedas, me quedas, me quedas A mi chico, no te quedas, te lo que se me quedas A mi chico, no te quedas, me quedas, te lo que se me quedas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!